Bueno, me parece que hay una incompatibilidad con otras ciudades. Me parece que Valencia es una gran ciudad para que se hubiera ejecutado. Y bueno, pues la verdad que es una pena. Pues sí, parte política, de no haber forzado la situación. Parte deportiva, que es fundamental. Yo he jugado al fútbol, sé lo que es. Sé que es importante que haya una vinculación. Y bueno, en fin, que es importante que las distintas ciudades, sobre todo como Valencia, Madrid, Barcelona, las grandes, Sevilla, pues estén vinculadas al deporte. Sí, soy vecina hace dos años aquí y estamos ahí a la espera a ver si nos hacen algo. Ya que han puesto una piedra rodeada que nos tienen ahí un poco encarcelados a la zona. Y por lo menos que hagan algo, sea mundial o que algo, digamos, que funcione algo un poco la zona esta. Porque también está toda lo que es la zona restauración y los barrios muy dejado por haber dejado perdido el Mestalla, digamos, el nuevo Mestalla. Pues a mí sinceramente me parece normal porque viendo cómo está el estadio, que está en obras, lleva 15 años en obras, no veo una razón por la que debería ser seleccionada. Yo creo que Valencia debería haber sido seleccionada. Si no es este campo igual el antiguo Mestalla, porque Valencia es una de las ciudades más importantes de España. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!